¿Cómo se forma el femenino en español? ¿De una palabra en masculino? ¿Y qué letras se pone? Algunas otras no cambian, ¿vale? Por ejemplo. Y otras no se parecen, por ejemplo, de actor. Por actriz. Pues en francés pasa algo similar. Si termina en T o D, se le añade una E. Por ejemplo. Un client. ¿Qué es? ¿Qué es un client? ¿Y cómo es en femenino? Un cliente. ¿Y con los adjetivos? Decidme un adjetivo que termine en T en francés. ¿O sabéis alguno, no? Un adjetivo que termine en T. ¿Y qué significa eso? No, lo que tú has dicho. Y aquí viene una... Que yo no sé lo que significa. ¿Babagat? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Para qué tienes el diccionario al lado? ¿O qué difícil es buscar una palabra? ¿Vale? Hay otras palabras que son iguales en masculino que en femenino. Por ejemplo, aquí viene LB. ¿Qué significa qué? ¿Qué es LB? Demesio, ¿puedes estar atento? Es que tienes la mirada perdida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Una alumna. Una alumna. Desordené Desordené E ¿Qué significa pompier? Pompier Que es igual en femenino ¿Seguro? ¿Vosotros no tenéis diccionario? ¿Por qué no lo traéis? No, de francés ¿No? Pompier Bombero Pompier Y otras palabras que son iguales En masculino que en femenino LV Pompier Y ahora viene lo bonito Psss Roos ¿Qué significa roos? ¿Cómo? Gruesa O gordo Gruesa O gorda es Roosé Rux ¿Qué significa rux? ¿Hm? Rosa Rosa No lo sé ¿Significa rosa o no? No ¿Qué significa? Hola Diccionario Me has preguntado Estando en primero de esos Si la R está antes que la S Muy bien Ahí tiene que estar Rux ¿No pone nada? Si ¿Rux? ¿Cómo que no pone nada? ¿Rux pone? Tendrás que buscarla, ¿no? A ver si viene rux Aquí está Es que si no la buscas No la encuentras Peli rojo Peli roja Hombre Boulanger ¿Esto qué es? ¿Hm? ¿Qué es? Boulanger ¿Qué significa? Panadería Panadería No Panadero ¿Y panadera? Panadería 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 Y actor ¿Qué es? Actor Actor Y en francés es parecido Actrice Me salí italiano Actrice Y en Un informaticien Un informático Un informático Una informática Y luego hay algunas que no tienen nada que ver una con la otra Un copen ¿Qué es un copen? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y en femenino ¿Cómo es? Un ecopine Una compañera Y garzón ¿Qué es? Garzón Un chico Una chica Un chaval Una chavala ¿Cuál es la única manera de aprenderse esto? Ponerse ¿Os vais a poner? Le estoy hablando ¿Os vais a poner? ¿Cuándo? Un chico